Noticias de Venezuela. No son adversarios, son cómplices. Serán gobernadores de nada. Iván Simonovis habló sobre los opositores que apoyaron la renovación del CNE. Noticias actuales 24-7. Noticias al instante. Iván Simonovis, comisionado especial de seguridad e inteligencia de Venezuela, reaccionó este pasado martes 4 de mayo a la designación de los nuevos rectores principales y suplentes del írrito Consejo Nacional CNE electoral que regirán durante los próximos siete años. El ilegítimo parlamento electo en el año 2020 eligió este martes a cinco nuevos rectores que conformarán el CNE con tres chavistas y dos opositores. Estos dos últimos, Enrique Márquez y Roberto Picón. No son adversarios, son cómplices. Porque cualquier cosa que tú hagas con el régimen sencillamente no tiene ningún sentido. Cualquiera que se preste para eso no es opositor, es un cómplice, consideró Iván Simonovis. En una entrevista concedida a María Corina Machado para Radio Caracas, Radio RCR, el funcionario de Guaidó consideró ese nombramiento como una payasada porque a su juicio es un maquillaje para poner los mismos operadores que ellos. Asimismo, régimen les interesa para seguir teniendo el control de los votos en Venezuela. También cuestionó las elecciones regionales en que el régimen de Nicolás Maduro tiene planteado realizar este año, ya que el mapa geopolítico en el país cambió. Venezuela no tiene 23 estados, sino tiene Zodí y Redi. Cada estado tiene un general, es decir, cualquiera que crea que va a ser un gobernador de un estado. No va a ser gobernador de nada, sino de una caja vacía. Ahora, explicó Simonovis en la entrevista. Vamos a escuchar un poco sobre las palabras de la entrevista de María Corina Machado con Iván Simonovis. Hoy, hoy, la Irritas Amplián Nacional está designando un írrito al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es posible, en un contexto de guerra híbrida como la que tú estás describiendo, que existan personas que se llamen adversarios de este régimen y se presten a ser parte de esta operación que claramente busca la consolidación de la tiranía? ¿Cómo tú puedes explicar esto? Bueno, no son adversarios, son cómplices. Así de sencillo, no son adversarios. Ellos son cómplices porque cualquier cosa que tú hagas con el régimen, y mucho más estas payasas de este Consejo Electoral que quieren hacer nuevo, que no es nuevo, que es simplemente un maquillaje para poner los mismos operadores que ellos les interesa para seguir teniendo el control sobre los votos en Venezuela, sencillamente, pues, eso no tiene ningún sentido. Y cualquiera que se preste para eso no es un opositor, es un cómplice. Así que, además, yo digo otra cosa. Por ejemplo, y rapidito te explico. Se habla de unas elecciones regionales. ¿Elecciones regionales para qué? En Venezuela, el mapa geopolítico cambió. Venezuela no tiene 23 estados. Venezuela tiene una cosa ahora que se llaman SODI y REDE. Zonas de defensa integral y los REDE que son, digamos, reyes y reyesitos. Todo eso. Grupos de tres y cuatro estados entregados a un mayor general y cada estado tiene un reyesito, tiene otro general. Es decir, que cualquiera que crea que va a ser gobernador de un estado no va a ser gobernador de nada, absolutamente de nada. Bueno, va a ser gobernador de una caja vacía, inclusive posiblemente hasta le dejen el edificio al gobernador. Vaya gente, va todos los días, toma café y se va. Pero definitivamente no va a ser el gobernador absolutamente de nada. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!